SheWorks es una plataforma que conecta al talento de mujeres. Estamos trabajando para llevar al talento de mujeres colombianas con oportunidades de trabajo remoto. Oportunidades que pueden hacer las mujeres desde la comodidad de su casa, cerca de sus hijos, cerca de su familia, de sus seres queridos. Y también tiene una patita, que es una pata muy importante, que estamos trabajando mano a mano en alianza con el SENA, que es una pata de educación, un brazo de educación, que es el gran diferencial que le permite a estas mujeres acceder a educación en habilidades digitales para empleabilidad, para poder cerrar esa brecha que conecta ese talento con las oportunidades de trabajo remoto a través de la plataforma a lo largo del mundo. Esta alianza con el SENA es sumamente importante porque queremos y creemos que el SENA es el líder en innovación educativa, no solamente de América Latina, sino también en muchísimos casos del mundo entero.